¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios que nos dice Interactúa con el tablón de conspiraciones de Jonesy, así que vamos con el intro y les enseño esa ubicación. Bueno amigos, antes que nada vamos a tener que venir a esta ubicación, esta casita que se encuentra aquí. Y es que en esta casita vamos a encontrar el tablón de conspiraciones de Jones, que es este tablón. Nosotros tendremos que venir, interactuamos con él y con eso nos darán el desafío. Para eso quieren ver su ubicación en el mapa, es exactamente aquí. Yo he tenido el desafío hecho, pero les enseño la ubicación para que puedan hacerlo. Nosotros vienen, interactúan y con eso ya tendrán su desafío completado. Ahí está, perfecto. Espero que este video les haya gustado, si fue de su ayuda dejen su manita arriba, compártelo con tus amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.